Primeras damas, homenajeadas, las grandes vivas de voz sensual. Tarde o temprano contigo estaré, en tu cuarto, en tu cama yo te encontraré. No podrás escapar, nunca mi beso, jamás. Tarde o temprano, de noche, de tierra, entraré con las sombras en tu fantasía. Me verás en tu espejo y no tendrás miedo, esperando mi beso. Y en la noche oscura tendré mi rey, te daré la vida. Y será muy difícil que quieras volver. La luz de la araña te dará el placer. Gritarás, pero no escaparás. Tarde o temprano tu amor llegará, es el destino y así ocurrirá. Con mi beso final, la felicidad tendrás. Tarde o temprano en la gloria estarás, en otro cielo distinto en tu vida tendrás. Tendrás más y más, y no solo eso, cuando tengas mi beso. Y en la noche oscura tendré mi rey, te irás con la luna y aunque tú te resistas me vas a querer. La luz de la araña te dará el placer. Corrirás, llorarás, gritarás, pero no escaparás. ¡Gracias! 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 Gracias.